Nuevos antecedentes han surgido en torno al caso de Valentina González, la joven abogada que falleció en misteriosas circunstancias al interior de un motel en Mantagua. La familia y sus abogados aseguran que dos personas habrían entrado al lugar antes de que llegara la policía y habrían interactuado con quienes acompañaban esa noche a Valentina. Según la familia de la joven, una de esas personas pertenecería al Poder Judicial. A las nueve de la noche seguía ahí y entraba gente, salía gente. Tampoco se ha periciado el vehículo, donde venían, decían que Valentina no venía manejando. Yo creo que mi amiga sí la pueden haber matado. Ha pasado casi un mes y medio desde que la joven abogada Valentina González muriera en un motel de Mantagua en la quinta región. Hoy el equipo de abogados de la familia asegura que hay nuevos antecedentes que involucrarían a otras personas. Encontramos la presencia de dos sujetos que llegan al lugar de los hechos, pasada las 12.30 horas, dos sujetos, un hombre y una mujer, ingresan al estacionamiento del motel. En dicho estacionamiento se encuentran con los dos sujetos que acompañaban a Valentina. Y no solo eso, según familiares y cercanos a Valentina, hubo una interacción entre estas personas y quienes habrían estado las últimas horas con la joven la noche de su muerte. Este hombre comienza a sacar elementos desde su vestuario, desde sus bolsillos, se los entrega al varón que venía en este auto, también se desprende de su banano y se lo entrega y luego con las llaves del vehículo de Valentina, aparente, si siempre dije que era importante periciar el vehículo de Valentina, todavía no se pericia. Se dirigen al vehículo de Valentina, él abre la puerta con la llave, sacan algunas cosas. Esta abogada y la familia aseguran haber revisado más de 600 registros de cámaras del motel y en ellas se evidenciaría lo que ellos denuncian. El auto en que llegaron estas personas sería clave. Cuando el equipo comienza a revisar la patente y a buscar el propietario de este vehículo, nos damos cuenta y conocemos su nombre y comienza nuestro perito analista a revisar de quién se trataba. Y ahí es cuando nosotros nos dimos cuenta que se trata de una funcionaria activa en ejercicio del poder judicial. Su mejor amiga y colega asegura que estas personas habrían intervenido en lugar. Según testimonio, dicho personaje llega al motel, se dirige rápidamente a hablar con el personal de dicho establecimiento, platicando latamente. Pero lo más sospechoso, lo más extraño, es en el lugar donde conversaban. Ese lugar era el sitio del suceso. Intentamos conversar con la administración del hotel. El periodista de Chilevisión, queríamos saber si podíamos hablar con el administrador. No, no sé, no se encuentra en estos momentos, señor. Solo equipos de emergencia, policías o el fiscal del caso son quienes pueden ingresar a una escena de un crimen. Por eso la familia de la joven se pregunta, ¿qué hacían estas otras dos personas en ese lugar? Si hay terceras personas involucradas dentro del sitio del suceso, eso no corresponde en ningún sentido, ya que los únicos encargados para poder manipular o poder observar lo que pasa en ese sitio de suceso cerrado son las personas mencionadas anteriormente. Misterios que deben aclararse en torno a la muerte de esta joven abogada, cuya familia presentará querellas en contra de quienes resulten responsables.